Son, son, será de baquear Son, será de baquear Son, será de baquear A ver, nosotros sonos Son, será de baquear Son, será de baquear Bueno, vamos a ver Nos vamos a ver, vamos a ver como se da por aquí Vamos allá, vamos a ver Que todo lo que se da ya Vamos a ver como se da el coro de sol Vamos allá Son, son, será de baquear Son, será de baquear Son, será de baquear A ver, nosotros sonos Son, será de baquear Son, será de baquear Son, será de baquear Punto y minifunto Para el equipo de Son, será de baquear Aquí hace falta un poquito de peloteo O sea A ver A ver ¿Cuál es el caldo más guapo? Claro, hombre ¿Cuál está? Vamos al punto y minifunto Para el equipo Para el equipo Para el equipo técnico Vamos a darle un fuerte aplauso Al equipo técnico Vamos allá todos Son, será de baquear Son, será de baquear Son, será de baquear Vamos allá todos arriba Son, será de baquear Son, será de baquear Son, será de baquear ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vas a cerrar el bar! ¡Yo quiero rock and roll! ¡A dónde voy a matar! ¡No quiero ir a dormir! ¡Me siento muy nerviosos! ¡No tengo a dónde ir! ¡Oye quiero rock and roll! ¡No hay, por favor, rock and roll! ¡No hay, por favor, rock and roll! ¡Ah, ah, ah! ¡No hay, por favor, rock and roll! ¡No quiero rock and roll! ¡Clinicio! ¡En fin de todas! ¡Gracias! ¡Gracias!